RISTO ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la Hoja del Olimpo Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!